Acercándose ya a la curva de los 600 metros con Gold Music dominando la carrera. Don Alejandro corre en el segundo lugar en el tercero Red Cree. Viene mejorando ahora para el cuarto axiomático. En el quinto lugar quedó buen amigo. Desde el fondo mejora Cesar Palas pegado a la balanda interior. Cuando Gold Music domina, entran en la recta final. Gold Music está dominando con Johanna Ranguren. Desde el fondo mejora un poco el caballo Cesar Palas, pero todavía está muy lejos. Y también Don Alejandro que trata de venir a la pelea por el centro de la cancha. Sigue dominando el caballo Gold Music. Desde el fondo para el segundo lugar avanza el caballo Don Alejandro. Y Cesar Palas para el tercero, pero muy fácil. Domina Gold Music con Johanna Ranguren en el pupilo de Oscar González. Les ganó Gold Music. Segundo Don Alejandro, tercero Cesar Palas. El cuarto lugar para axiomático. El quinto lugar lo está ocupando ahora el número cuatro buen amigo. Luego Lucio. Enseguida el número seis, el caballo Lorca y B. Luego está llegando el ejemplar Red Cree y último Soul Savior.